bienvenidos a la segunda parte de este vídeo de exponiendo estafadores celulares en cuotas espero que lo disfruten tomen asiento yo soy SAG, esto es SAGATAC, tecnología y mucho más en el vídeo anterior quedamos en que estaba solicitando información a estas empresas sus datos etcétera entonces procedemos les había dicho que una página de tecnología tendría que tener página web página de facebook etcétera entonces dicen que ahorita están en mantenimiento y bla 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 entonces yo les envío mi dirección un dni obviamente falso y un nombre falso entonces me dicen ok perfecto amigo y en cuestión segundos dice ok perfecto amigo su crédito ha sido aprobado genial les digo yo me solicita mi ubicación en tiempo real entonces yo les digo que no creo que sea conveniente compartirlo por este medio me envían una lista de todos los celulares que supuestamente tienen a la venta para ofrecerme desde gamas bajas hasta topes de gama entonces estaba revisando la lista y por sus precios comparando con otras páginas pues son precios súper accesibles y me responden a más abajo dice mi estimado amigo es para poder proceder con la entrega de su equipo todos los puedes hacer por cuentas de su equipo yo les envío una ubicación x obviamente no es una ubicación donde yo me encontraba para ver que me respondían y les pongo que quisiera unos 10 puntos y ahí me detallan que el equipo me vale 3.199 soles con una inicial de 700 y cuotas de 250 soles en 10 meses yo le digo cuál es el siguiente paso gerencia debe confirmar su pago de la inicial para proceder con su facturación y el envío de su producto para pagos contamos con cuentas bcp y en mi cumplea entonces es donde yo les solicito que cuando debería ser el depósito y cuánto tiempo me confirman que mi producto y ya está siendo enviado a mi ubicación entonces la dirección que les di pues es la dirección de la dirección macro policial el perú si no me equivoco entonces por ahí lo voy a revisar luego y se indica cuál sería la cuenta bcp o viva yo le digo bcp y me responde ya usted nos confía de su pago automáticamente gerencia procede con su facturación y envío de su producto entonces yo les digo y cuál es el número de cuenta a la cual debo depositar para ver que me mandaban suponía que por ahí me mandarían en primera instancia una cuenta de empresa que tendrían pero no me mandaron una cuenta de ahorro simple a nombre de robinson leito entonces obviamente empezando por ahí es algo que uno debería desconfiar estas están solicitando dinero para integrar de un alto valor económico entonces una empresa como tal no te vas a dar una cuenta cualquiera tienen que dar una cuenta a nombre de empresa para que en su defecto cualquier cosa puedes hacer un reclamo yo le digo que me pueden dar el número de cuenta de la empresa por favor yo me responde mi estimado amigo esa es la cuenta del gerente autorizado para que los los pagos de las otras y las iniciales entonces yo le solicito me pudiéramos mostrar entonces alguna identificación que me acredite que usted es trabajador de la empresa entonces hasta ese punto quizás ya lo estaba dando de tantas preguntas pero aún así querían seguir en lo mismo y siempre tenía una respuesta para todo yo les mando enterar del por qué mi desconfianza ya que no es común que postrar una cuenta de ahorros de x persona y me manda una cuenta de ahorros en soles a nombre de la empresa beat perú esa empresa si existe lo he revisado está activa tiene domicilio fiscal en el departamento de san martín entonces estamos utilizando una cuenta el nombre una empresa para hacer este tipo de fechorías entonces no sé qué entidad se encarga de verificar esto y deberían tomar partes en el asunto dice acá está la cuenta de la empresa yo les digo ahora tenemos un carita de sospecha a ver que me respondían para ver qué respuesta me iban a dar en esta oportunidad ¡Gracias!